Hola, yo soy Justino y te vengo a hablar sobre el video Bill Plimpton y cómo nos ilustra su carrera de animación. Entonces, vamos al gran. Primero que nada, una de las cosas que plantea es que gracias a que nació en Oregon, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, era un lugar muy lluvioso, entonces gracias a eso pudo desarrollar sus habilidades de animación. Entonces, él empezó como un animador, digamos cualquiera, estaba haciendo animaciones, tiras cómicas, animaciones para revistas, cosas así, hasta que un día subió una de sus animaciones a un festival, la gente lo vio y se rió. ¿Por qué es importante que se haya reído? Bueno, en el momento en que se rió la gente de su tira cómica, de la animación que había presentado, Bill Plimpton se dio cuenta de que eso era lo que quería, quería que la gente se riera. Ahí es donde está el tema, en el momento en que la gente se rió, encontró su propósito. Avanzando en el video, cuenta su dogma para, se llama el dogma de Bill Plimpton, y es básicamente un dogma que plantea tres reglas principales. Uno, si vas a hacer un producto, él lo plantea para animación, personalmente creo que se puede aplicar para cualquier otro, otra industria similar, como la dedicación de videojuegos. Si vas a tener un producto, y quieres ganar dinero con tu producto, primero tiene que ser barato. Un juego, una animación que cueste menos, si es exitosa vas a ganar más dinero, pero si llega a costarte mucho, y no es exitosa, solo vas a perder dinero. Así que siempre es recomendable hacer algo que sea barato de hacer. Incluso si tienes que hacer varios trabajos a la vez, es lo que toca. Segundo, debe ser corto. Muchas veces en festivales, o en jams, o lo que quieras hacer, si alguien se mete a tu juego, y es horrible, si alguien ve tu animación y es horrible, nadie va a querer verlo así, dura 20 minutos. En cambio, si dura 5, si lo van a querer ver, si lo van a querer jugar. Entonces, esa es otra de las claves. La tercera, es que esto debe ser divertido. ¿Por qué divertido? Bueno, es uno de los contenidos que más vende. ¿Por qué? Bueno, a los humanos nos gusta ser divertidos, nos gusta reírnos. Por eso en YouTube hay un montón de categorías que ganan un montón de likes gracias a su diversión. Entonces, ese es el dogma de Bill Plimpton. Uno, que sea divertido. Dos, que sea barato. Tres, que sea corto. Una vez tienes estas tres reglas, es posible que tu producto tenga muchas más posibilidades de ser redituable, de que te gane dinero. Puedes hacer algo completamente diferente, eres libre de hacerlo. Sin embargo, es más difícil que ganes dinero. Ahora, uno de los últimos puntos y que me parece más importante que menciona Bill Plimpton, es que, primero que nada, en sus orígenes, él lo que buscaba era ser un animador de Disney y un animador de las grandes compañías. Y en el momento en que llegó un abogado con su traje y le ofreció el contrato, se negó porque se dio cuenta de que sería vender su libertad. Y es que algo que menciona es que muchos de los jóvenes que están estudiando ahorita este tipo de cosas tienen una libertad y una independencia muy grandes. Pues, como en este caso, subir un video desde tu casa, hacer una animación desde tu casa, un juego, y compartirlo a tus amigos y que se vaya expandiendo. Entonces, una de las cosas más importantes es eso. Empezar a hacerlo. Sea lo que sea que te guste. Hacerlo. Y si, como Bill Plimpton, en algún momento encuentras que eso que estás haciendo te llena y ves que le causa lo que quieres que causen la gente, vas en el camino correcto. Seas independiente o te vayas a una gran empresa. Tú eliges.